Solo sé que siento ser salvaje Y a arrancar heridas por placer Quémame, mi amor, no es inflamable Solo con un baile puede arder Quémame, que no hay manera de hacerme un incendio Quítame las penas, paraísos de placer Y quémame, quémame, quémame Ven, quítame las ganas de Quítame las ganas de no querer saber Solo sé que sigilos hace La distancia entre mi insensatez Y mi lío lindo, mi desastre Siluetas desnizándose Quémame, que no hay manera de hacerme un incendio Quítame las penas, paraísos de placer Ven y quémame, quémame, quémame Ven y quítame las ganas Quítame las ganas de no querer Así quémame, quémame, quémame Ven, quítame las ganas Quítame las ganas de no querer saber Bueno, yo soy Chloe's Club Bueno, en realidad soy Raquel Pero Chloe's Club es ese quitarme, ¿no? Las capas y la ropa y desnudarme, ¿no? Y justo ahora, hace un mesecito Apenas un mes, un poco más Sacamos nuestro último disco Que se llama Carmín y Rubor Que, bueno, el título ya explica muy bien un poco Cómo funciona el proyecto y de qué habla, ¿no? El Carmín y el Rubor Porque son, para mí, las dos cosas más opuestas que hay Pues eso, que deseando tocar Que ha sido un placerazo tocar en estas sesiones Acompañado Minito Y que ching, ching y alegría Y que se pueda tocar pronto, por favor Solo con un baile puede arder Quémame que no hay manera de hacerme un incendio